hola a todos bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 bueno tras investigar e indagar descubrimos cómo acceder a los aguinaldos en petros paso a paso así es ya el bobo de cúcuta se encargó de hablar de que el próximo lunes 5 de noviembre inicia la nueva fase para el petro cuando entra en vigencia el acceso a intercambio de la criptomoneda a través de su compra con bolívares soberanos así reseñó el portal web versión final la moneda virtual venezolana que no sirve para nada bien chimba la estafa para los venezolanos parece tomar atribuciones conforme se asuman a ella el pago de varios servicios ofrecidos por el estado es decir ellos se pagan y se dan los descueltos además de la orden de cancelar boletos de avión que obviamente es ofrecido por la las empresas venezolanas hotelería que tenga que ver con benetur y los hoteles que han sido expropiados por el estado paquetes turísticos que ofrezcan las empresas del estado y la compra de inmuebles que ofrezca misión vivienda el presidente y el bobo de cúcuta y asesino en miraflores nicolás maduro anunció el pasado 4 de octubre una nueva operación a transarse en petros y es el bono de aguinaldo de los trabajadores que a la vez hablo entre comillas que era un ahorro que ellos deberían tener puede ser un ahorro forzoso pudiera ser un ahorro forzado es obligado por el estado p que se vea el número pero que no no se refleje o que como le dije con anterioridad sólo sea para consumir en agencias que reciben petro que hasta ahora lo único exento del comercio que está preparado a recibir petros es traqui debido a su dueño bueno ustedes ya saben quién es el dueño de traqui pa en el mes de octubre de noviembre vienen los pagos de aguinaldo dijo el bobo de cucuta y vamos a pagar los reconvertidos y fijados en petros vamos a pagar los aguinaldos repotenciados dijo el jefe de estado chimbo que tenemos en venezuela al recordar que la unidad monetaria es de 3600 bolívares soberbios a pesar de que el anuncio no tiene mayores detalles la medida resuena entre ecos en duda de la población por ello el asesor de la comisión económica de la asamblea nacional constituyente es pura y legítima y ridícula el limenazo espina esclarece algunos puntos tras el anuncio del bobo de cucuta la campaña comunicacional por parte del ejecutivo elevó el uso de la criptomoneda respaldada en minerales ahora y en a escalas internacionales tras permitir su libre convertibilidad con divisas como el dólar o el euro y otras monedas digitales como el bitcoin o el ethereum algo que es totalmente falso sin embargo el pago de un pasaporte o el cobro de los aguinaldos repotenciados entre comillas en petro son algunas de las operaciones que se añaden ahora a las transacciones nacionales permitidas con el cripto activo de esta manera espina explica que el estado otorgará a todos los venezolanos que están adscritos al carnet de la patria una bonificación en petros para que éstas la cambien por bolívares y dispongan de bienes y servicios además destacó que el proceso sería a través de wallet petro o billetera petro habilitado desde el pasado primero de octubre para la compra y venta de la moneda digital cabe destacar que cualquier persona puede acceder a esta plataforma de manera similar a la que se ingresa en un monedero de la patria con un usuario y contraseña preestablecido en la famosa billetera petro o wallet petro las personas podrían intercambiar dicha criptomoneda con otras divisas recuerdo que es una criptomoneda que se me escapó la frase pero no es criptomoneda es una estafa pero no comprar directamente con ella porque va a ser imposible eso lo detalló espina y lo está recalcando por un lado le muestran una cosa y por otro están haciendo ver lo que es la verdad que es que no sirve para nada cómo acceder por su parte el economista espina resalta que la wallet de petro la billetera de petro funcionará en las casas de cambio autorizadas o entre sí para hacer trading de la moneda es decir compra y venta de monedas primero para conseguir estas funciones indica que debe descargar la billetera digital en un dispositivo móvil es decir en su celular o alguna otra herramienta que le permita ingresar a la cuenta única segundo deberá registrar la billetera creada en la página www.petro.gov.be para que la superintendencia nacional de criptoactivos ojo con esto y actividades desconectas una cripto autorice la validación de dicha cuenta y verifique que quién es el que abre el iguales no sea un robot ahora hay unas letras pequeñas que dice acá y dice se pueden meter los bolívares que se deseen pero se empezarán a utilizar sólo después del 5 de noviembre que entra en vigencia la compra del petro en bolívares en el wallet de petro tercero además una vez otorgada la luz verde es decir que si no lo aprueban no lo no no la puede movilizar para las transacciones de la criptomoneda el usuario podrá pagar los servicios que el gobierno autorice a ser cancelados con petro y a su vez canjear la moneda por otras divisas pero hasta los momentos se descartan operaciones con la divisa directamente tanto entre personas naturales o jurídicas yo espero que esto haya quedado bien claro ahí está diciendo que esto es pura muela señores que van a dar para que supuestamente se hagan transacciones pero se descarta que se puedan hacer operaciones directas entre personas naturales jurídicas es decir usted no va a poder comprar nada por eso es que el bocúcuta decía que había que ahorrar en criptomonedas a la gente le van a pagar a guinaldos que no va a poder saborear que no va a poder disfrutar a menos que vaya y compre vuelvo y repito el único bolsa que dijo que iba a vender iba a aceptar el petro es traqui o sea que la única manera que yo pueda disfrutar de repente sería sacando esa plata y yéndose a comprarle a omel sousa ahí lo tiene ellos se juntan para rascarse los usuarios a los que se le abonen los guinaldos en petro deberán depositarlo podrán depositarlo en su cuenta bancaria tradicionales tradicionales registradas en la plataforma previa autorización tal como sucede con el monedero de la patria no obstante a diferencia de este las transacciones del iguales de petro a una cuenta bancaria podrían demorar 10 segundos en hacerse efectivo eso afirma el economista por otro lado el plan de ahorro en oro nicolás maduro con su propuesta para la cancelación del bono navideño exhortó a todos los trabajadores a que participaran comprando oro para ahorrar y poder invertir tanto en la criptomoneda como en oro el dignatario al referir su propuesta de pagar los aguinaldos en criptomonedas informó que el plan de ahorro en oro se fue diseñado para todos los trabajadores de la patria para la gente que quiere producir en el país para que hagan sus apartados para inversiones y se preparen al igual que el plan de ahorro en oro que fue iniciado el 3 de septiembre el bobo de cucuta específico específico que con el bono navideño pagado en petros los venezolanos van a tener la posibilidad de poder comprar los certificados del cripto activo que servirán de soporte para realizar transacciones internacionales otra mentira más dentro de una verdad usted va a recibir certificados pero no los va a poder cambiar con nadie no hay nadie dentro del mercado de criptomonedas que esté dispuesto a cambiarte un satoshi o centavos de tirión por un petro eso no existe ni va a ocurrir empezando porque ninguna de las de las exchange que sirven para hacer cambios para hacer trading de criptomonedas no aceptan el petro así que bájense de ese cuento es como que yo llegar y recortara fotos de billetes de dólares de un periódico y quisiera negociar con usted a ver si usted me cambia los soberbios chimbos por una o más chimbos todavía que sería el pedazo de dólar de impresión de periódico bueno así como los que manejan las criptomonedas no van a aceptar ni ahora ni nunca que esta moneda llamada petro que es una moneda chimba que no existe que no es mi nada que no cumple lo que tiene que ver con los algoritmos y la tecnología blockchains no cumple con los parámetros no va a ser recibida en ninguna parte a menos que vuelvo repito el el narcotraficante de cabello tarek el aisami quieran invertir parte de los reales que tuvieron en con con el narcotráfico y lo quieran inyectar para hacer supuestas transacciones de compra y venta comprando ellos de tiro ni cambiándoselo ellos mismos a las personas como para darle valor a la cosa pero realmente en el mercado de cripto activos el petro es una estafa así que hasta aquí les traigo la información a los que están en el lado incorrecto de la historia y quieren invertir sus realitos en petro hágale a los que reciban sus aguinaldos en petro y quieren que lo van a disfrutar la única manera vuelvo y repito es que compren paquetes guía establecidos por el gobierno o que se vayan a osmel souza perdón dignas perdón al dueño de traqui y a través de traqui compren sus aguinaldos y compren y disfruten sus aguinaldos ahí se las dejo déjame tu opinión en la caja de comentarios suscríbete al canal si no te has suscrito regálame un like y mil bendiciones gracias 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 de suscríbete al canal